Vamos de inmediato con más informaciones. A más de nueve meses de la legalización de la cannabis en Denver, Colorado, un grupo de diputados de diferentes fracciones invitados por el movimiento Cannabis Medicinal Costa Rica visitaron este lugar con el fin de conocer cuáles son los beneficios y los problemas de esta iniciativa. Denver es el primer lugar en Estados Unidos donde el consumo recreativo de la marihuana es libre. Desde el primero de enero en este estado del medio oeste del país, cualquier persona mayor de 21 años puede comprar cannabis en diversos tipos de presentación y llevárselo para consumir en su casa. El antecedente que ayudó con la aprobación de la marihuana para consumo medicinal está legalizada desde hace cinco años en 20 estados en los que se puede comprar cannabis para calmar distintos dolores con permiso médico especial. Para conversar de este tema tenemos al señor Gerald Murray, de Cannabis Medicinal de Costa Rica, doña Priscila Espagno, adictóloga y también Vanessa Montalbán, coordinadora de Seminario de Realidad Nacional de la Universidad de Costa Rica. Gracias a las siete en punto de la mañana, damos inicio con esta apreciación. Es hora, don Gerald, que se vaya caminando hacia una legalización, al ver el movimiento que ha habido alrededor del mundo. ¿Cuál es la apreciación en el principio? Buenos días, doña Priscila, doña Vanessa y por supuesto a ustedes por la invitación y a todos los que nos escuchan por radio y nos ven por televisión. Sí, ya es necesario que en la Asamblea Legislativa se apruebe el proyecto de ley que nosotros presentamos. Es como un texto sustitutivo, así se puede ver, el que había presentado el diputado Atencio y para demostrarle a los diputados de que en realidad una industria regulada, con impuestos y que empieza bien desde el inicio, puede llevar a un buen puerto. Por eso vimos la necesidad de invitarlos allá. Ellos pudieron ver de primera mano cómo funciona la industria, se reunieron con senadores, con diputados de la Cámara de Representantes de Colorado y se dieron cuenta que en realidad lo que nosotros proponemos en el proyecto es viable. Ya la parte medicinal, creo que ya no hay que hablar de eso, ya se ha demostrado que sí es medicina para muchas enfermedades como depresión, ansiedad, cáncer, sida. Y todas ellas, los diputados se pudieron dar cuenta preguntándole ya también a doctores qué han estudiado en la planta. Entonces, en realidad yo creo que sí deberíamos de aprobar ya este proyecto. Más de uso recreativo, dice usted. No, es de un uso medicinal estricto, lo que pasa es que se abre el parámetro a la ventana, porque la prohibición que se dio en los años 70 a todos los países en el mundo era la parte recreativa, no la parte medicinal. Los nuevos estudios que se están haciendo en otros países como en Italia, Gran Bretaña, han demostrado que sí sirve como medicina para migraña, dolores de cabeza, dolores musculares. Entonces, la idea es que se apruebe un proyecto desde cannabis medicinal que cumpla y abarque todas estas otras enfermedades y en la parte económica, que es la industria que también nosotros ponemos en el proyecto, se apruebe para traer más turistas y mejorar la economía. Doña Priscila Espagno, adictóloga, son mayores los beneficios que los riesgos de aprobar una legislación de este tipo. Buenos días. Buenos días. Bueno, creo que cuando estamos hablando de salud, debemos de hacer un consenso muy riguroso sobre lo que se propone. En este caso es innegable que la marihuana no haya podido presentar de factores positivos en tres productos, pero el contenido, el resto de su contenido, casi en un 75%, continúa comprobándose que es tóxico. Y eso pues no le da la categoría a la marihuana como toda una planta de medicinal. Yo sé la intención buena que están teniendo las otras partes. ¿Cuáles serían los riesgos, señora Presidenta, entonces, de aprobar una legislación de este tipo? Mire, los riesgos ya se están dando. Primero, no es el caso que se está comentando ahora la marihuana solo como recreativa, sino como también medicinal. Pero imagínense que, hablando de la adicción, que es el campo nuestro, y el señor Murray ha ido a conferencias nuestras, inclusive en el Colegio de Periodistas, en que le hacemos mucho énfasis al proceso de la enfermedad adictiva en el país, la que al momento no tiene ni siquiera educación. Entonces, si lo hubiera, se sabría que cualquier adicción empieza en forma recreativa. Es decir, ninguna adicción empieza con lo negativo, sino que empieza con lo positivo. Ahora no vamos a hablar que todo el mundo es adicto, pero que hay un porcentaje y lo que impacta a las familias, una adicción a 10 personas, aparte del deterioro emocional, mental, cognitivo, en todo aspecto, de toma de decisiones, etcétera, sobre todo en las poblaciones jóvenes, que es el patrimonio de cualquier país, si están viéndolas más afectadas, porque lo comprobamos nosotros que somos especialistas en la prevención y tratamiento de esta enfermedad. ¿Deonyeron? Bueno, en realidad no tiene nada positivo porque no se le ha permitido al cannabis, por ser clasificada clase A, una droga clase A, no se ha permitido hacer las investigaciones a favor, pero se han hecho investigaciones en contra y son demasiado los estudios que se han hecho para buscar lo malo de esta planta y no lo han logrado conseguir. Entonces, en realidad no sé en cuáles estudios se basa usted para decirle que no tiene nada positivo, nosotros sí tenemos bastantes y aquí traigo varios libros que si gusta se los puedo pasar para que lo agregue a su biblioteca. En la parte de generar adicción, bueno, en realidad solamente un 9% de las personas se vuelven adictas, hasta un 11%, pero si lo comparamos con las gaseosas, que el 12% se vuelve adicta, si lo comparamos con el alcohol, que es el 18%, y el 26%, el tabaco, que son sustancias recreativas, que son dañinas para la salud, y se tiene una planta que en realidad de perjudicar, en cara a las personas, en realidad las beneficia, pues no sé por qué nos enfocamos en ese 9% y no en el 91% de las cosas buenas que le da el 91% a la población. Y al otro porcentaje, de ese 9%, lo que le genera es una adicción de placer nada más. Entonces, puede generar otro tipo de actividades que le sean placenteras, que lleven a que dejen esa adicción, bajando el número solamente a un 3%, que sigan siendo adictos. Bueno, yo no he empezado a hablar nada negativo de la marihuana, al contrario, lo que empecé a decir es que se acepta que la marihuana presenta factores positivos. Ahora, si usted me pregunta en qué nos basamos nosotros, es en el NIDA, en la SAM, la Asociación Americana de Medicina para la Adicción. ¿Cómo nos estamos sustentando? Usted sabe lo que es el NIDA, es el líder mundial en investigación, que no es que ellos hacen estudios parcializados, sino en beneficio de la salud totalmente. Es decir, no son comerciales. Y sinceramente, si vamos a hablar en algo negativo, debería estar diciendo que esto yo le veo un tinte muy comercial, en el que se está favoreciendo de alguna manera una planta, como le digo, que si usted podría, yo se lo puedo enseñar, el NIDA, como el doctor Rubén Barler, que es del grupo de neurocientíficos, me ha mandado el estudio que él hizo de a la vez de lo que me mandaba el doctor Atencio, la evidencia científica en que se sustenta. Este estudio, como dicen, no es un estudio, es sumamente parcializado, así lo dicen, el que mandaron, no evidencia con claridad la rigurosidad de ese estudio. Entendemos que son muchos años todavía para poder seguir investigando la planta y, como le digo, nosotros no estamos con el interés ni de molestar ni de estar discutiendo por hígados una situación, pero sí le digo que vamos a defender a capa y espada la salud de los costalizantes. Doña Vanessa, ¿a su criterio son más los beneficios que los beneficios que tendría el aprobar el uso medicinal de esta planta? Bueno, yo creo que tal vez hay que aclarar algunas cosas, ¿verdad?, que son los puntos de partida para poder contestar ese tipo de preguntas, porque yo creo que Gerard nos dejó muy claro que el interés es un interés industrial y comercial, o sea, aquí el interés de la salud en realidad es secundario. Y eso es muy importante tenerlo claro, porque entonces si es la salud lo que realmente nos motiva, entonces lo que debería de movernos a todos y a todas esas es buscar las investigaciones más serias al respecto de esta planta que por alguna razón que yo no comprendo, de pronto aparece como la planta milagrosa y maravillosa que hay que potenciar cuando hay otro montón de plantas que la gente utiliza para un montón de cosas. Entonces, lo primero es aclarar aquí que así como afirmar con tanta seriedad o rigurosidad como dice Gerard que esta planta es una gran cosa, una cosa maravillosa y que está comprobado que es medicinal, eso no es cierto. O sea, tiene beneficios, sí es cierto, pero también tiene una gran cantidad de sustancias que son adictivas y eso significa que son tóxicas para mucha gente. Yo no sé cuáles son los porcentajes en los que se basa Gerard para decir que la gente que se afecta por una adicción es muy poca, porque basta ver la realidad que vivimos en el país todos los días para darnos cuenta que esta enfermedad es un problema de salud pública y que es una epidemia en este país. Entonces, pretender tapar el sol con un dedo para decir que no, que es que la gente que se va a enfermar con esta planta es muy poquita, o sea, realmente me parece que es poco serio. Y esto que estoy diciendo es muy importante porque aquí a la ciudadanía la confunden muchísimo, porque entonces resulta que yo como tengo el estudio tal y el otro tiene el estudio no sé qué, entonces yo soy el que tengo la verdad. Y aquí lo que debería preocuparnos es en primer lugar la vida de las personas, o sea, realmente por quiénes estamos abogando, por la salud de quién estamos trabajando. Y la responsabilidad que tenemos como personas que estamos involucradas en este campo, en el lugar que estemos y en el puesto que estemos. Deberían declararnos primero, porque en realidad si uno lee el proyecto, yo invito a la ciudadanía a que se meta a internet y busque el texto sustitutivo, y busque el proyecto y lo lee, se van a dar cuenta que eso es un proyecto industrial. Usted le cambia el nombre y estamos vendiendo cualquier cosa que usted quiera. Eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que la gente tiene que buscar la información para que estén seguros de qué es lo que le están diciendo. Doña Vanessa, bueno, primero que nada sí es medicinal. De hecho, hace cinco años que fue que nosotros empezamos a hablar en el país, lo hicimos y lo seguiremos haciendo para darle mejor medicina a una chiquita de Guanacaste que tiene epilepsia, que nosotros la conocemos y la llevamos a la opinión pública, saliendo en un noticiario que queda en la bruca. Don Mauricio, que es un amigo que tuvo un tumor en el cerebro y gracias al cannabis recuperó el movimiento a la mitad de su cuerpo. Entonces, no le acepto a usted, doña Vanessa, que llegue y diga de que nosotros lo hacemos nada más por dinero. No, que logramos hacer un proyecto que beneficie a la economía del país gracias a una industria que generamos, que lo han hecho varios países en el mundo. A la doctora Priscila se le olvidó mencionar el caso de Israel. Bueno, Israel es uno de los países que más ha investigado la planta, haya el consumo ilegal y le ha generado grandes beneficios a la economía. Entonces, lo que nosotros queremos es que dejemos el tabú, que dejemos de hablar con mentiras y basados en pruebas científicas de los años 70 y nos enfoquemos en los estudios nuevos, como el del doctor Donald Taskin, Lester Greensburg, Manuel Guzmán. Y esa es la literatura que nosotros nos basamos en todos estos años pasados para poder llegar a decirle a los diputados que hicimos un proyecto de ley que beneficia no solamente la salud de todos los costarricenses, sino que va a ser la solución a medias del problema fiscal y el problema económico que tiene el país, gracias a la industria que se estaría generando. Entonces, sí, tiene lo de salud y tiene la parte comercial, pero para beneficio país, que es muy diferente a lo que han tratado de hacer durante todos estos años, oponiéndose a una planta que le está generando economía a muchos países en el mundo. Bueno, voy a hacerte algunas observaciones. Primero, tener cuidado con el respeto que hay que tener, porque a mí usted no me trate de ignorante y yo a usted no le estoy tratando de imponer absolutamente nada, en primer lugar. Yo jamás, señora. No se preocupe. Tenga un poquito también de medida, porque uno como investigador tiene que saber que, bueno, uno tiene fuentes, pero tiene que estar abierto… Pero le puedo pasar esto. ¿Me permite terminar? Sí, claro. Uno tiene que tener claro que hay muchas fuentes. Ahora, voy a insistir en lo mismo. Usted no se ha dejado muy claro que esto es un negocio. Usted mismo lo está diciendo que es industrial, pero voy a hacer otra observación, porque vuelvo a insistir… No es negocio porque beneficio país. Bueno, ¿me dejas terminar? Por supuesto. Vuelvo a insistir, si a lo que a nosotros nos interesa es la salud de la gente, entonces voy a decirle a la gente que se fije, porque lamentablemente aquí mucha gente está utilizando a personas que tienen enfermedades muy graves, crónicas, que sufren de dolor, para exponerlos como la figura que manipulan, para que la gente crea que esto es una gran maravilla y le están faltando el respeto a la gente. Y le voy a decir, le voy a poner un ejemplo. Yo creo que las mujeres que nos están viendo nos van a entender muy claramente. Cuando a nosotras en algún momento de nuestra vida los médicos nos dicen que nos tienen que recetar estrógenos, lo primero que hacen es un estudio, le preguntan a una si uno tiene en su familia herencia de cáncer de mama, porque si nos recetan eso nos van a hacer mucho daño. Y con esta planta pasa lo mismo. O sea, aquí en primer lugar hay que señalar, ¿estamos seguros o no que es medicinal? Ok, puede tener aspectos medicinales, pero también es cierto que tiene aspectos que son adictivos, que son dañinos. Y eso significa que hay un alto porcentaje de la población al que le van a hacer daño y eso es cierto. O sea, en este momento los estudios dicen que no se ha podido hacer una sustancia de esta planta en la que se pueda separar el THC, que es la sustancia que hace mal. En todo caso, eso por un lado. En segundo lugar, o sea, no tienen ustedes derecho, ni nadie tiene derecho a exponer desde la ignorancia a la gente que sufra estas enfermedades que son terribles, diciéndoles que esta es la pomada canaria, que todo lo va a resolver, porque no es cierto. O sea, en este momento hay un montón de medicamentos, y lo han dicho médicos en conferencias, incluso en la Universidad de Costa Rica, que hay medicamentos que pueden solventar todo eso que ahora se pretende decir, que la marihuana hace, ya existe, ¿con qué hacerlo? La pregunta aquí es un poco curiosa, porque qué raro que de pronto aparece esta planta como que fuera la gran maravilla, ¿por qué dentro de todos los miles de plantas que hay? Esa no, usted bien lo ha dicho, porque en este momento en el mundo lo que hay es una industria, y que a la gente le quede claro, porque eso se está tratando como si fuera, aquí estamos como si fuéramos en el tema del TLC. Aquí están los promotores de este producto, porque esto es un producto que están tratando de vender para decirnos que va a ser la salvación del país, para los productores con el tema del cáñamo, para la gente que tiene enfermedades graves crónicas, que sufre dolor, que esta va a ser la gran maravilla que les va a resolver todo. Y de pronto uno dice, qué raro, esto suena como a los mercaderes de la medicina, que de pronto aparecen con un elixir mágico para que todo el mundo lo compre, y resulta que al final los beneficios son solamente para quien lo vende. Doña Vanessa, cuando usted se basa en datos erróneos e induce a la mentira, es porque una o desconoce la información actual, o es una persona ignorante, no le estoy tratando de decir que sea la segunda, pero en la primera sí le puedo decir que tenemos varios estudios, o sea, yo no sé por qué se siguen basando en estudios de los Estados Unidos, cuando el mundo, o sea, yo no sé si usted ha salido del país, se puede ir a los estados y a los países donde está regulado el cannabis desde la parte medicinal, porque si es medicinal, no es mentira de que hace unos años se descubrió, tiene más de 5 mil años de uso, de que la humanidad después de 1938 empezó a tener prohibición en contra del cannabis, es otra cosa, y que los Estados Unidos impuso esa legislación en los 70 para que todos los demás países lo vieran como algo malo, es otro tema, y esos ya son temas políticos. Lo que nosotros queremos hablar es de que el proyecto que hicimos nosotros lo separamos en dos cosas, en la parte medicinal, garantizar con todos los estudios, con todas las pruebas que tenemos en estos momentos, hay un primo que está en España y allá está conectándose con Manuel Guzmán y doña Cristina Sánchez para tener esos datos y traerlos al país, porque nos corresponde a nosotros como ciudadanía y gracias a Dios las nuevas generaciones tenemos otro pensamiento y dejamos todos esos tabús y todas esas mentiras y toda esa forma de expresarle a la población que alguien nos está manipulando, gracias a Dios la tecnología nos permite solamente con tapear o escribir el nombre de cannabis medicinal, nos va a llevar a que es necesario que el THC esté presente. ¿Por qué? Porque la planta que es una sola tiene los componentes de THC, THCA, del THC solo se convierte en THC cuando se hace ebullición, o sea cuando se calienta, en su estado natural se llama THCA y está el CBD, CBD-A y un montón de CBD más, que son cannabinoides, pero es esencial el THC porque es lo único que activa una glándula que está en el cerebro y esa glándula del cerebro activa el sistema nervioso permitiendo que el CBD que llega a una glándula receptora que se encuentra en el hígado pueda hacer que los cannabinoides vayan donde está la enfermedad y lo que hacen es cubrirla, no la matan, pero sí le dicen a esa enfermedad que se tiene que reducir. Entonces esos datos existen y existen los datos que dicen que no hay ningún problema que la persona lo consuma de forma inhalada, como el doctor Donald Tuskin. Este mismo doctor en los 70 se opuso al cannabis y ya a una edad avanzada, desde el 2006, empieza a sacar los nuevos estudios diciendo que se equivocó, o sea no hay nada de malo aceptar que usted se equivocó, que usted se dejó manipular por información falsa y reconocer de que ahora existen otros estudios, eso es lo que queremos. Doña Priscila. Bueno, yo creo que aquí está, se ha dicho la palabra clave, equivocarse. La guerra contra las drogas fue una adicción al fracaso y si hay un grupo que hicimos alerta por 18 años a las diversas administraciones de gobierno de no perseguir, fue nuestro y seguimos haciéndolo, pero sentimos que estamos empezando otra adicción al fracaso porque la adicción trabaja que es el tema que no se habla. Vea que se habla de los cannabinoides, del cannabis, que por cierto son, es un lenguaje que se enreda porque usted acaba de hablar de una glándula, puede ser la amígdala, pero también tenemos que hablar del sistema endocannabinoide que nadie lo trata, que la marihuana, porque nosotros tenemos cannabinoides y eso lo puede decir Machuilá, es decir, no es solo la marihuana que los tiene, pero se han centrado en los cannabinoides y dejando de lado que precisamente si nosotros los producimos naturalmente al ingresar en el cuerpo los cannabinoides de la marihuana con su toxicidad la que está comprobada y no me lo diga a mí porque tengo 18 años de tratar adictos y no me puede decir que no existe la adicción y no existen los grupos anónimos y no existen las familias que sufren porque ustedes eso lo tapan y no lo hablan. Yo creo que aquí lo que tenemos que hablar es para el beneficio no solo de lo que puede producir una planta que ya lo dije desde un principio hay un porcentaje bajo que está comprobado en sus beneficios pero hay uno muy alto que se mantiene todavía en expectativa y en segura toxicidad es muy serio y las familias aquí en Costa Rica y nosotros como especialistas estamos viviendo el incremento de la adicción en los jóvenes alarmantemente y si usted no sabe lo invito a pasar un día en nuestras oficinas y contestar los teléfonos pero ustedes eso no lo están hablando yo no sé hasta dónde conoce usted sobre la adicción usted no es especialista ni en adicciones ni es neurocientífico y está hablando con mucha propiedad sobre términos que me gustaría y yo hice la vez pasada la invitación con la seriedad que el país se merece que vengan neurocientíficos aquí al país y que ustedes inviten a los que ustedes están proponiendo para que mano a mano se digan las cosas como son Doña Priscila primero que nada a mí no me interesa la parte de adicción porque no es mi negocio cosa que si es el suyo es adictóloga entonces yo me baso en las pruebas científicas de los doctores que han hecho estudios yo no sé si usted ha hecho un estudio sobre la adicción del cannabis con todos los compuestos que tiene la misma pero los estudios que nosotros nos basamos nos dicen que lo que usted está diciendo es cierto o sea un 9% de las personas se vuelven adictas pero es mentira de que el número sea mayor si no usted sería millonaria y aquí tendríamos un montón de adictólogos en el país de que se ha hecho eso para agarrar a las personas jóvenes y decirles de que tienen una opción de decir que una o dos son adictos o van a la cárcel la gente prefiere ir y decir que es adicto lo digo porque tengo amigos que lo han tenido que hacer porque pertenecen a familias que no quieren ver a su hijo en la cárcel entonces los mandan a un centro de adicción entonces es un negocio para ambas partes tanto para las personas que dicen que es adicta como para nosotros que estamos diciendo que tenemos que pasar un proyecto entonces así como usted se enfoca en su trabajo nosotros nos enfocamos en únicamente hacer de que la asamblea legislativa la población costarricense se entere y sepa de que hay un proyecto de ley en la corriente legislativa que es un texto sustitutivo que les gusta a ustedes o no lo hicimos nosotros hace cinco años que garantiza el acceso a una mejor medicina con pruebas científicas de que lo sirve y la idea nuestra es capacitar a los doctores gracias a Dios existe una nueva generación que se están graduando a diario que no tienen empleo y estoy seguro que esos doctores en el momento que nosotros digamos de que se va a abrir el estudio el mismo trayendo doctores que nosotros tenemos la sugerencia de cuáles vengan a capacitarlos estoy seguro de que se capacitarán y la idea del instituto es que tenga un laboratorio y ese laboratorio esté compuesto por doctores y lo otro es de que generamos algo de que nos va a beneficiar a todos desde la parte económica a fortalecer el país de que eso es un negocio para algunos por supuesto doña Vanessa pero no el mío se lo aseguro porque usted puede revisar mis cuentas bancarias y están igual o peores que hace cinco años cuando pensamos esto entonces en realidad nosotros tal vez es que no nos preocupamos en los temas de nosotros sino que planeamos algo que va a beneficiar al país y nos corresponde a la nueva generación doña Vanessa y después doña Fisila bueno varias cosas Gerald ya te insistí en que por favor tengas respeto porque a mí no me trate de que yo soy mentirosa ni que las investigaciones en las que yo me baso usted ni siquiera las ha leído ni saben que estoy basándome yo para que me diga eso en segundo lugar aquí nadie engaña a nadie o sea la gente que nos está escuchando y nos está viendo basta con que revise su historia familiar y sepan en qué generación de su familia ha habido consumo activo de sustancias o en todo caso ha habido alguna manifestación de la adicción para que sepan cómo está presente la enfermedad en su familia y eso no se puede ignorar o sea el sol no se puede tapar con un dedo en segundo lugar está muy claro y lo vuelvo a rectificar porque vos lo volvés a decir o sea tu interés es un negocio y por eso vos crees que la gente que trata el tema de la adicción está muy negó y te atreves a decirle a la licenciada que entonces ella sería millonaria claro por supuesto si uno ve la salud como un negocio como lo ves vos entonces por supuesto que sería millonario pero esa no es la situación a esto hay que ponerle rostro humano y eso es lo que vos por desgracia pareciera que no estás viendo cuando vos conoces a las personas que han sido arrodilladas en la ¿me dejas terminar? por supuesto cuando vos ves a las personas que han sido arrodilladas en la vida y que pierden su dignidad porque se ven afectados por una enfermedad que se llama adicción que es una enfermedad familiar de contagio cuando vos ves esa realidad uno no habla con la ligereza con la que vos lo haces y en segundo lugar si es cierto si acaso fuera cierto que lo que aquí priva es el interés de la salud de las personas a las que supuestamente se quiere beneficiar suponiendo que fuera cierto que la marihuana es una planta medicinal ¿por qué no hay unos protocolos que garanticen que a esa población se le haga un estudio para saber si esa población podría desarrollar esta alergia que se llama adicción que es una enfermedad y que se le va a agregar a su enfermedad crónica eso no existe y estas personas que están usando como panfleto para venirle a enseñar cada vez que hacen una conferencia les habrán hecho ese estudio estas personas sabrán cómo uno sabe si tiene esa enfermedad o si está propenso a tenerla le apuesto que no porque ustedes no saben nada de esto ahora vos lo dijiste y vuelvo a insistir que nos quede claro a todos los ciudadanos que aquí lo que se está hablando es un negocio y es un negocio que no está tomando en cuenta la salud nuestra y están jugando con nuestras vidas y lo que es peor aún están jugando con las nuevas generaciones vos venís aquí a hablar de un discurso en el que ustedes son los grandes salvadores este es el gran negocio para los médicos que no tienen empleo vea la manipulación en el discurso eso hay que tenerlo claro porque hay muchísimas formas de ganarse la vida pero cuando uno en su conciencia va a cargar con las vidas que se van a perder de gente joven que ustedes ya están enfermando con estos discursos no se le olvide porque esas vidas ustedes tendrán que dar cuenta de ello y de todas las familias que en este momento están sufriendo aquí nadie engaña a nadie que la gente que nos está viendo que piense si conoce y ha vivido esta enfermedad para que sepan de qué estamos hablando porque aquí yo le puedo decir como dice usted yo traigo los estudios de fulanito tal etcétera bueno pero quiénes son veamos la rigurosidad quiénes son los que están investigando porque es muy fácil aquí meter el discurso ideológico que claro como es Estados Unidos el imperialismo entonces ahora nosotros pobrecitos los que tenemos esta planta medicinal verdad pobrecita la planta que no dejan que se investigue esta planta hay miles de plantas que se pueden investigar Doña Priscila y luego Gerald yo creo que no se puede hablar en esa forma tan liviana y menos afirmar que lo que yo hago es un negocio porque imagínese que no estaría defendiendo precisamente a una posibilidad de otra pandemia que se eleve solo que en su forma opuesta antes era perseguir ahora es facilitando en un país en que no tenemos al momento ni un sistema de salud para las adicciones si le digo que ustedes la adicción la obvia eso es claro en todos los discursos al punto de no darle ni siquiera la importancia que tiene cuando ustedes le dan tanta importancia a una hierba que mire que sinceramente me deja mucho que decir la adicción si no está en todo el juego que ustedes están haciendo la adicción trabaja en opuestos o le doy demasiada importancia o se la quiero quitar y después de una guerra contra las drogas que hemos tenido esta adicción al fracaso que conllevó que la habemos pagado mundialmente siento que están empezando otra adicción al fracaso en su opuesto ahora no se trata de pelear contra nadie se trata de unir experiencias se trata de que lo que ustedes tengan nos sentemos a hablar con lo que nosotros tenemos por el beneficio de la salud no impulsos ni juegos de poder porque así no se trata la salud y como yo le digo si fuera que yo tengo interés y es un negocio le aseguro que me convendría más que todo el mundo se enferme si yo estoy aquí nadie me está pagando discúlpeme yo no tengo farmacéuticas para detrás que me están financiando perdóneme nosotros no hemos traído al país la gente seria porque no tenemos los medios económicos y ustedes han hecho cuatro conferencias y la primera con 40 países representados de donde sacaron la plata me disculpa donde está open society aquí en el país yo conozco esto son muchos años usted no me puede decir lo que ya yo he vivido porque precisamente somos transdisciplinarios y conocemos que esto iba a pasar en el país ¿sabe por qué? por la ignorancia en que estamos es un país puente para todo lo que se está haciendo y da vergüenza y se lo digo vergüenza en defensa de las personas que sufren esta enfermedad que ustedes ni siquiera se preocupen y mire lo insto a que lea lo que me mandó el NIDA aquí está que es lo que dice y si ustedes tienen para refutarlo acepten la invitación mía de un debate con la gente neurocientífica en el país y nosotros los adictólogos sí pero serio no queremos que nos pongan nombres que no conocemos yo pongo el NIDA porque es el líder mundial en investigación aquí está lo que dice el NIDA y con mucho gusto si ustedes quieren tanto lo mejor para el pueblo costarricense que es lo que va a entrar en diálogo no en pelea doña Priscila tal vez no conoce los nombres porque no los ha estudiado pero le estoy hablando del Esther Greenspoon catedrático de la Universidad de Harvard le estoy hablando Manuel Guzmán y Cristina Sánchez que son catedráticos de la Universidad de Madrid y de Salamanca le puedo hablar de muchos otros doctores más el doctor Taskin que ha sido el cirujano general me disculpa usted sabe lo que sacó la Universidad de Harvard hace ocho días le estoy diciendo las pruebas que existen a nivel mundial que usted las puede ver mi negocio no son las adicciones déjeme terminar yo no sé si sean las adicciones déjeme terminar pero si es el intermedio para que sea un proyecto doctora si está tan preocupada las adicciones pues entonces empecemos una campaña a detener el consumo de alcohol y el tabaco los invito a ustedes a que empiecen a hacer esa lucha en contra de esas adicciones que si son malas que conllevan a las personas a más muerte por el cáncer o cualquier enfermedad que les genera esas adicciones me gustaría verlos a ustedes que digan enfáticamente como lo han hecho aquí en contra del cannabis lo hagan en contra del alcohol y el tabaco ahora sobre de que es algo comercial totalmente falso doña Vanessa o sea en serio yo creo que ya nos toca a nosotros por lo menos dar la lucha y decirle a personas como usted y a otros ciudadanos que existen ahí que se atreven a seguir defendiendo las mentiras del pasado decirles de que nada tiene de malo aceptar que se equivocó y nosotros lo hicimos tal vez cuando usted tiene que pasar por diferentes momentos en la vida para defender un proyecto que la gente te señale igual como usted me ha venido señalando a mí que lo que yo estoy haciendo es un negocio cosa que es falsa pues puedo hablar con propiedad y gracias a los estudios que he tenido que hacer y leer durante todos estos cinco años me permite a mí hablar con propiedad es muy diferente cuando usted se educa cuando usted se informa y cuando usted sabe que lo que hizo está bien y lo defienda a muerte usted nos está confundiendo doña Priscila con otra organización que nos copió el nombre que se llama Medical Cannabis Costa Rica nosotros somos Cannabis Medicinal Costa Rica en español nosotros no organizamos esa feria esa la organizó el señor diputado Atencio Delgado con ese otro grupo entonces a ellos son los que usted debería decirle de que si se vendieron o no nosotros gracias a Dios no todo lo que hemos hecho durante estos cinco años son con recursos propios con donaciones de amigos que nos permiten hacerlo y por un lobby político que empecé yo hace tiempo en la asamblea legislativa entonces al final de cuentas no nos enfoquemos en esto en la lucha de las adicciones y eso enfoquémonos en que esta es la solución para mejorar la economía del país que esta es la solución para darle una mejor medicina a más de 100 enfermedades personas que tienen estas que yo con gusto le puedo pasar este libro para que se dé cuenta que aquí hablan hasta el tema de la adicción entonces y al final de cuentas si no conocen a Sanjay Gupta pues también ahí está el internet para que puedan tener acceso bueno me disculpa el indio ¿cómo es cierto doña Priscila y después doña Vanessa? mire primero creo que ha dado un dato totalmente erróneo Harvard ha comprobado que la marihuana ni siquiera en pocas cantidades debe utilizarse en la última investigación y le digo que aquí está el reporte de ellos hay que actualizarse segundo siempre si se dan cuenta señores televidentes señoras se obvia el tema de la adicción siempre sacando el pañuelito de los pobrecitos que nosotros vamos a ayudar con esta sustancia que sufren ciertas patologías que son nada más de pura anécdota porque no tienen ni siquiera la evidencia científica que respalde y si como le digo si la tienen ya se lo digo si usted tiene tanto interés en el país va a tener interés en la investigación y por qué no quieren oírlo nuestro claro que sí mire vea que si me ha interesado a mí ver la evidencia científica que podía haber detrás de la aprobación del cannabis que yo he investigado yo me he metido para buscar para buscar a beneficio no para estar criticando qué es lo que recibo si perdóneme ya le tocó su turno hablar y permita otros hablar también pero sí le digo aquí se está haciendo un engaño el cannabis igual que cualquier otra sustancia que cambie el estado de ánimo es de alto riesgo para la población con una condición primaria que es cada día más alta en el país y sus familias a modo de cierre bueno tal vez mi reflexión final sería primero que nada un llamado a la ciudadanía porque nosotros hemos cometido un gravísimo horror y me incluyo en eso como ciudadana hemos delegado en otras personas creyendo que estas personas son honestas que son investigadores que tienen conocimiento las decisiones claves del país aquí cuando la gente empieza a decir como vos que bueno que es que estas investigaciones no que es que uno está atrasado que es que uno no sabe que uno te está juzgando o que uno te está juzgando yo creo que la ciudadanía tiene que asumir un papel protagónico en esto busquen el proyecto y lo leen para que ustedes se den cuenta que este es un proyecto comercial que el cuento de la salud no es cierto porque el proyecto en ninguna parte tiene un énfasis para que uno pueda decir que realmente es un proyecto donde se ve que están preocupados por la salud en segundo lugar este es un proyecto que yo sepa del diputado de acción ciudadana atención donde está el texto sustitutivo que yo sepa que tiene continuidad con el mismo proyecto que él propuso y que yo sepa yo no te conocí en este proceso conocí a otro muchacho que es el investigador y una vez digo esto también para que la ciudadanía lo tenga claro nosotros hemos delegado responsabilidades en personas como los diputados y no son ellos los que toman las decisiones porque ellos no son los que están investigando son otras personas que nosotros no hemos elegido en segundo lugar es nuestra responsabilidad averiguar y vuelvo a insistir en lo que dije la otra vez cuando estuve aquí las familias que conocen la enfermedad de la adicción que es un altísimo porcentaje de la población en este país que es la que se va a ver todavía más enferma con una sustancia más que va a correr si es que proyectos como estos se aprueban van a generarse un problema de salud estas personas tienen el deber de manifestarse tienen el deber de acercarse a los medios tienen el deber de ir a la asamblea legislativa tienen el deber de hacerse presente donde se toman las decisiones porque aquí se está jugando con nuestra salud y se está mancillando la salud de las personas que han usado en silla de ruedas a las madres que sufren con los niños que están enfermos los han usado para exponerlos como si de verdad lo que están preocupados es por la salud y vuelvo a decir yo no estoy mintiendo léanse el proyecto y vuelvan a escuchar lo que usted dijo porque usted aquí se presentó como si esto fuera un negocio y la preocupación que tienen es un negocio y además advierto las conferencias que se han hecho aquí han sido patrocinadas por el estado por el ministerio de cultura por el instituto costarricense sobre drogas por el ministerio de la presidencia y de pronto entonces una se pregunta ¿cómo es que toda la maquinaria del estado está favoreciendo un negocio como este donde sólo se expone un punto de vista cuando lo que se está jugando en el medio es la salud de nuestros seres queridos y la nuestra propia? eso discúlpeme no tiene precio y todos tenemos la obligación de utilizar los medios que sean necesarios para garantizar la salud y a usted y a todos nosotros nos corresponde por estar aquí el deber moral de ser honestos y de tratar de buscar la mejor información si es que de verdad lo que nos está moviendo es éticamente la salud de la gente le rudo 10 segundos 10 segundos le hablo a todas las nuevas generaciones en el país busquemos los estudios del doctor Manuel Guzmán de Lester Greenspoon Cristina Sánchez Donald Taskin y mostrémosle esto a nuestros padres no nos preocupemos por este tipo de personas que lo que defienden son otras cosas sino que hablemos nosotros como generación y hablemos con nuestros padres y enseñémosles de que el cannabis sí es medicina que no genera ningún daño y eso es lo mejor que podemos hacer muy bien muchísimas gracias a Gerald Murray de Cannabis Medicinal de Costa Rica doña Piscina Espagno especialista en adicciones y doña Vanessa Montalbán coordinadora de Seminario de Realidad Nacional de la Universidad de Costa Rica señores ya el tiempo nos ha ganado y estaremos ampliando más este tema porque el debate aún se mantiene para invitarlo nada más a hoy en la noche don Doña Estrella Carazo que vamos a estar en un grupo de ciudadanos que levantamos ya una bandera seria estaremos dándole seguimiento al 2271-1655 que pueden llamar para que no sean interesados muchas gracias vamos a dar una pausa y ya regresamos muchas gracias